Yo llegué al desierto de Acucaje haciendo la actualización de la Carta Geológica Nacional a escala 1 a 50.000 como parte de los trabajos de la Dirección de Geología Regional. En ese tiempo fue el año 2013. En 2013 estaba trabajando en esa zona y estaba con Mario Urbina. Mario Urbina es un conocedor de la Cuenca Pisco y tenía trabajando en ese tiempo más de 20 años en la zona. Por lo tanto, era importante estar con su compañía para poder, digamos, seguir algunas rutas importantes, que consiga alguna información. Por otro lado, hacíamos la cartografía de todos los aforramientos y también la diferenciación estratigráfica con colecta de fósiles a fin de poder adaptar la secuencia de roca y preparar el mapa, actualizar el mapa. En esas circunstancias, ese mismo año 2013, estábamos en un aforamiento allá en Bogucájez, Oxamaca, y Mario me hace una consulta. César, quiero que vayamos por acá. Me dijo, a ver qué cosas, de qué se trata. Entonces, ahí hemos estado, pues, en ese aforamiento. Me pregunta, ¿de qué se trata esto, César? ¿Este es un fósil o es una roca? Me pregunta. Entonces, yo comienzo a alejarme del terreno, lo veo de lejos, me acerco, comienzo a picar un alba alrededor de lo que consideraba que era un color rosa, más a una concreción rosada. Le digo, pues, esto, le voy a observarlo varias veces con la lupa. Este es un fósil barrio, le digo. Y él exclama, ¿no? ¿Qué? Dice, está seguro completamente. Exactamente. Oye, pero si me han dicho que esto es una roca, es una concreción, un nódulo, una cosa así, me dice, una estructura sedimentaria. ¿Quién te ha dicho eso? Le digo. Algunos italianos, ¿no? Americanos, inclusive del museo me dicen que hemos ido a ver. Nadie me dice qué es fósil. Nadie me dice que no, que no se trata de eso. No, están equivocados, le digo. No habrán sido, pero no se están completamente igual. Este es un fósil. Se me dice, yo también pienso igual, me dijo, para acá. Y así comenzó ya, bueno, posteriormente ya se supo que la primera vértebra que se extrajo, ¿no? Ese mismo año, no, verano, el año siguiente, 2014, una camioneta del museo ya la extrajo y la llevó al museo. Bueno, todo eso lo tengo registrado con fotos, ¿no? La foto del 2013, la foto del 2014, y sucesivamente la vértebra que se fueron poco a poco sacando, ¿no? Pero ya eso obligó a que él busque con el Museo de San Marcos la dirección idónea para poder hacer el seguimiento taxonómico, la determinación, con especialistas, ¿no? En este caso de Italia, ¿no? Porque han estado trabajando en esa zona con ellos. Y otros vínculos con los Países Bajos, ¿no? Con Suecia. Ya todo un grupo de especialistas porque era una cosa formidable, impresionante la hallazgo. El desierto de Ocucaje tiene niveles estratigráficos que son a nivel del mundo de preservación excepcional de fósiles. Por eso es que en la Reserva Nacional de Paracas, en el mismo desierto, se ha encontrado el pingüino, pues, ¿no? De metro y medio, que las plumas están fosilizadas hasta el color. Es muy interesante, ¿no? Esa fosilización que hay en estos terrenos del Perú. Ahora corresponde a los gobiernos locales y en eso se está trabajando también el INGEMED, con la Municipalidad de Ocucaje y el Gobierno Regional de Ica, para establecer corredores geoturísticos. En este caso sería un aliento turístico. Ya tenemos algo más sólido en el departamento de Amazonas y en la región de Ucubamba, por ejemplo. Ya se ha hecho un museo de sitio y se está haciendo toda la museografía coordinadamente con Congreso de la República, Gobierno Regional de Amazonas y Gobierno Local de Ucubamba, con el INGEMED y el Museo de Historia Natural de San Marcos. De esa manera estamos trabajando por diferentes regiones para poder dar beneficio económico local a los hallazgos. En el caso del Perucetus, es un animal enorme, en el cual hay que reservarse e indicar la real medida y el real peso hasta que se encuentra el cráneo que está metido en el cerro. Por la oposición de las vértebras que se han estado extrayendo y la disminución del tamaño, se asume que la cabeza está enterrada en el cerro, en el centro de la montaña. Y esa es una tarea que se tiene que hacer. Ahí, a partir de ese momento, recién se va a poder afirmar cuál ha sido su régimen alimenticio de ese animal, cuál ha sido realmente su dimensión y cuál ha sido el nivel del mar en ese territorio donde él estuvo. Hasta el momento, se pueden lanzar las hipótesis que pesa 200 toneladas, que se alimentaba del ventus, o sea, del piso marino, porque a donde se lo ha encontrado, el nivel del agua no era muy profundo y por el peso que tenía, tendría que vivir en zonas someras de la plataforma continental. Es decir, representa este perucetus la nueva interpretación de la geografía peruana hace 39 millones de años. Y eso implica el ingreso del mar a la costa y también los ríos que siempre estaban, pues, surcando, cómo serían los deltas, los lugares de desembocadura de esos ríos. Y hay que tomar en consideración que los lugares de desembocadura implica presencia de muchos microorganismos, que también es una hipótesis de la generación de hidrocarburos. Entonces, en la medida que se conozca más a este animal, se va a poder interpretar con más precisión este tipo de aspectos. Desde ahorita ya la mitad del mundo está en el Perú. Y en buena hora que se llame perucetus, ¿no? Porque pensaba el grupo de investigación que ha hecho la publicación en Nature, ponerle un nombre de homenaje a la sabio Poufón, el francés, ¿no? En el siglo XVIII. Entonces, pues, la posición peruana fue firme en ese aspecto y con personalidad profesional. Se dijo, no, tiene que ser en homenaje a la perucetua. Y por lo tanto, representa para el país estar en primera línea en cuanto a la investigación paleontológica y geológica. La investigación del conocimiento de las paleogeografías, del conocimiento de la distribución de las tierras y mares. O sea, nos coloca también en la atención de qué cosas nuevas podrían encontrarse en la exploración que hacemos en el territorio. Bien se lo sabe, ¿no? Cada vez hay novedades. Inclusive, Mario ya anunció otra novedad muy importante del desierto que entre poco lo hará conocer. Nosotros nos conocemos de los años ochenta. Yo todavía estaba terminando la universidad. Y ellos estaban, pues, habían hecho un laboratorio en Cayetano Heredia. Así, por iniciativa propia de ellos, que eran aficionados a la paleontología. Estaban Rodolfo Salas, Mario Urbina, los principales, los más connotados, ¿no? Que estaban dirigiendo este equipo de trabajo, ¿no? Periódicamente nos reuníamos a conversar de los temas, la problemática paleontológica. No había, pues, sino una legislación que el Ministerio de Cultura lo abordaba de un punto de vista policial, ¿no? O sea, perseguía a quienes tenían fósiles. Como que fueran guapos, ¿no? Eso se entiende, ¿no? Bueno, luego de eso fue ya en el 1999, Nils Valencia, el actual director del museo, dada la importancia de los hallazgos, Nils Valencia estudió dos ciclos geología en San Marcos y luego estudió biología y ahora es un doctor en ecología. Entonces, como director del museo, él apoyó el trabajo de Mario Urbina y Rodolfo Salas y creó el Departamento de Paleontología de Vertebrados del Museo de San Marcos en el año 1999 y el 2000 ya tiene carácter ya oficial y comienzan a trabajar ya prácticamente. Entonces, de ahí ya, ese año yo fui al campo con Rodolfo Salas y ahí fue que, bueno, encontramos restos del piroterio, ¿no? Ese primer mamífero amazónico, ¿no? Que mencionó Rodolfo en su exposición. Y con Urbina seguíamos así conversando, viendo temas de muestras, íbamos al campo y así siguieron los años pasando, pues, y seguíamos siempre en contacto, ¿no? Él, como buen paleontólogo, dice, yo sin la geología no puedo hacer nada. Esa es la base principal. Todo paleontólogo tiene que ser geólogo. Entonces, él está rodeado de biólogos en el Museo de Historia Natural de San Marcos. Entonces, dice César, tenemos que hacer las cosas juntos. Y por eso hemos estado siempre trabajando coordinadamente, ¿no? Y con Ingemed, desde el año 2005 ya, de manera ya bastante cercana, ya a nivel institucional hemos estado siempre conectados, ¿no? Por eso que el año 2018, en la gestión del ingeniero Henry Luna, en el segundo simposio internacional de paleontología que hizo Ingemed, lo condecoramos a Mario Urbina en el 2018 como el mejor paleontólogo peruano. Y es la primera distinción que tuvo. Los inicios de la paleontología en el Perú tratan, pues, del siglo XIX, por la búsqueda de recursos naturales. Cuando vino América Humboldt, vino Raimondi, estaban haciendo los primeros mapas, ¿no? Donde predominaba la intención de buscar materias primas importantes para el desarrollo económico de los países. Y hacían los mapas. Y los fósiles eran los mejores indicadores de la edad de las rocas. Entonces, hacer un mapa significa hacer una secuencia de rocas en base al tiempo, ¿no? La sucesión y esa sucesión y tiempo lo brindan los fósiles que los contienen. Por eso es que en nuestro país la paleontología no nace para pensar filosóficamente de la evolución solamente, para pensar acerca de la paleobiodiversidad que existió, acerca de los medios sedimentarios que vivieron, sino también para poder caracterizar las geografías desde el punto de vista de sus componentes rojosos. ¿Por qué? Porque no solamente los organismos generan rocas, sino también su entorno alimenticio implica mucho la roca que se va a convertir y lo que va a generar, como el caso de los hidrocarburos, por ejemplo, como el caso de los fosfatos, como el caso de la diatomita y la misma calicia que está compuesta por microorganismos que son fósiles. Es decir, aparte de eso, que es también mediático y hay que destacarlo de esa forma también porque eso implica educación para la gente, el conocimiento de nuestra historia antigua geológica tiene mucha relevancia cuando vemos la aplicación económica que puede tener para el desarrollo de la civilización como material industrial. Y para eso los geólogos vemos la paleogeografía y lo que representa en lo que fue vida y que ahora constituyen yacimientos paleontológicos. Esa es la importancia. Por otro lado, a margen de no constituir yacimientos, son indicadores de tiempo que nos permiten identificar los tipos de roca y poderlo plasmar en el mapa geológico. Y como tú bien lo sabes, Mónica, la dirección de exploración minera, petrolera y de otros elementos tiene sentido cuando se hace con un mapa base geológico. Y ese mapa base geológico se construye y también compósitos. Aproximadamente, por los años 1940, se suspenden los colegios la enseñanza y la geología. Y eso fue un acto bastante grave que trae las consecuencias que ahora mucha gente desconoce. La génesis de los huaicos, estos desastres climáticos que ocurren, la gente no lo explica. La importancia de la minería también ve otro tipo de connotación de orden ya de deterioro orgánico. O sea, no hay ese vínculo del hombre con su naturaleza. O sea, esa falta de formación en los colegios nos indica a la población de llevar las cosas a aspectos sobrenaturales, ya donde tiene papel idealismo, cosas de ese tipo, que nos desapegan de nuestro territorio y nos dan a pensar en cosas que no existen algunas veces. Ahí surge con la superstición y todas estas derivaciones, ¿no?, lamentables. Entonces, es muy importante la introducción de estos cursos en la currícula escolar. Mira, desde el año 2021, la Ley de Patrimonio Paleontológico del Perú le asigna al INGEMED la rectoría en el tema. Y eso implica la investigación paleontológica y también la difusión a través de la educación y la didáctica. Hace aproximadamente dos semanas han venido a visitarnos dos profesoras del Ministerio de Educación porque están muy interesadas en incorporar en la currícula escolar temas de paleontología, por ejemplo. O sea, el hecho de que ahora INGEMED tenga en su mano la rectoría implica un compromiso muy importante con nuestra ciudadanía para poder trabajar, para incorporar estos temas en la currícula escolar. Y también para exigir a las subescuelas de arqueología de las universidades una formación más no solamente formativa en conocimiento, sino también aplicativa desde el punto de vista de nuestros recursos. Eso es algo de una pelea que tenemos que emprender así sin pie de plomo, pero seguro. Nuestro Perú, con toda esta riqueza que estamos descubriendo en diferentes épocas que estamos mencionando, no tiene un museo de historia natural. No hay un museo de historia natural en el Perú. Porque lo que estamos hablando es de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, o sea, de una universidad. Se necesita inversión en formación profesional en ciencias, educativa, infraestructura, pero se necesitan mejor conceptos nacionalistas también. El Estado de Perú, dentro de sus órganos de poder, digamos que ahora tiene el INGEMED la rectoría de este tema, tanto del patrimonio como de los fósiles y zonas paleontológicas, vale decir, de la paleontología en general. Entonces, el INGEMED está tomando, está fortaleciendo esta área de paleontología que existe desde 1965 en la Comisión Carta Geológica Nacional que se va desarrollando. Ahora es un área de paleontología con personal e infraestructura y logística y estamos en el proceso de consolidación del reglamento de la ley de paleontología. Luego de ese reglamento se va a poder ya tomar con bastante digamos de rigurosidad los aspectos a tratar para los administrados cuando se hagan remisión de tierras, de las obras y estas cosas. Vamos a estar informados de estas actividades en las cuales se puedan encontrar evidencias paleontológicas nuevas porque de todo el territorio en Mónica desde 1965 a la fecha tenemos un promedio de 25.000 especímenes registrados en todo el territorio de las diferentes eras geológicas. Tenemos una poderosa base de datos paleontológica en Internet. O sea, tenemos la información en una paleoteca. Tenemos una paleoteca con todos los registros paleontológicos en otro local. Es decir, tenemos la evidencia objetiva de los fósiles del Perú incluida sus épocas geológicas en Internet. Tenemos la base de datos de manera virtual toda la información de estos fósiles y también tenemos los archivos documentarios que sustentan los estudios de estos fósiles. Por otro lado, tenemos organizada también la manera de difusión para llegar con todo un planeamiento con esta área de paleontología con esta versión de esta ley para poder llegar a los niveles de estudio en diferentes sectores del país. Esa es una tarea que estamos ya organizando con bastante ahínco y bastante alegría porque estos años que emocionan a la gente también nos emocionan a nosotros. A corto plazo estamos pensando ya en hacer la museografía en Ucubamba para el Museo del Sito de Ucubamba. También hemos donado una ballena que hemos ido a rescatar desde el desierto de Ucubaje a un local en la Plaza de Armas de Ucubaje. Eso se está haciendo corneamente con la alcaldesa de Ucubaje. Ahí también participamos con Mario y la gente del museo pero es Ingemede que está promoviendo esto para hacer la inauguración del Museo de Sito de Ucubaje con estas evidencias. Y estamos preparando para el próximo año Mónica sería el tercer simposio internacional de paleontología del Perú primer congreso internacional de paleontología del Perú. O sea, a partir del próximo año ya dejemos de ser simposio y ya vamos a hacer congresos paleontológicos. Y va a ser ya con la rectoría de la paleontología va a ser de mejor verdadura. de la